Desde hace unas semanas Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto desencadenaron rumores de un posible divorcio tras su salida de Los Pinos. Hace un par de días fue la actriz Angélica Rivera quien cayó todos los rumores y anunció su divorcio con Enrique Peña Nieto mediante redes sociales. De acuerdo a TV Notas, tras desatarse la ola de burlas en su contra por anunciar su divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera no se la dejará nada fácil al político, pues se encuentra llena de rabia y enojo, y piensa cobrarle la humillación por la que la hizo pasar. Un amigo de la expareja reveló al medio de espectáculos cuáles son los planes de la exprimera dama Angélica Rivera. La fuente indicó Angélica Rivera le detalló que, no le quedaba de otra, pues toda la gente ya había visto las fotos de Enrique junto a su nueva pareja, Tania Ruiz, en Madrid, y que estado de ánimo de la exprimera dama no es nada bueno. Se siente muy triste y traicionada, pues quedó como la cornuda, y eso le pesa mucho. Además, le dolió mucho que Gerardo Ruiz, hermano de la modelo, revelara en un programa estadounidense que ella y Enrique estaban separados. Sobre el sentir de Tania hacia Angélica detalló que, ella no ha podido expresar libremente su amor con Enrique. Angélica ya sabía de esa relación, pero necesitaba guardar las apariencias un poco más de tiempo. Del anuncio de divorcio que escribió Angélica en las redes narró que, quiso quedar como la víctima, poniendo que lamentaba la situación, y que ella, y no Enrique, había tomado la decisión. Quiere recuperar un poco de dignidad, que perdió, Noelia revela el POSTR de su nueva película XXX sobre si Enrique sabía que Angélica publicaría este mensaje dijo, para nada, lo escribió en medio de un berrinche, le ganó el enojo y se fue como hilo de media. Como ex primera dama debía seguir un protocolo, pero lo publicó en las redes como chisme de vecindad, y hasta con faltas de ortografía lo puso. Asimismo comentó que ahora se enfocará en recuperar su vida y carrera profesional, efectivamente, pero ahora nadie la quiere contratar. Tiene la peor de las imágenes que haya podido tener una primera dama en México, incluso la de una actriz. El público la detesta, y que sigue ahora, Angélica está cegada de odio y piensa vengarse de Enrique, llegará hasta las últimas consecuencias y ya se asesoró con abogados, no descansará hasta hacerle ver su suerte. Recordemos que se decía que desde octubre ya habían iniciado los trámites de divorcio, han sido muy reservados sobre eso, pero en noviembre, Angélica adelantó en un programa de espectáculos que escribiría un libro sobre sus vivencias en los pinos y su experiencia como primera dama. En ese entonces, la idea del libro era muy tranquila, una historia de familia y superación, sin embargo, con todo lo que pasó, Angélica ya le dijo a Enrique que si no le da una buena indemnización, será un nuevo libro que va a ser un escándalo, pues contará cosas que no le gustarán a él. Qué fuerte, además le exigió una pensión por todo el tiempo que no trabajó mientras estuvo a su lado, y está muy bien asesorada por abogados quienes le han dicho que puede pedirle muchos millones, ten por seguro que sí, Enrique no sabe en la que se metió, además de ser una mujer muy ambiciosa, Angélica está llena de rencor contra él. Esto no lo ventilarán públicamente, y ella no dejará ver ese odio hacia él, guardará las apariencias pero en el interior se vivirá algo terrible si él no cede ante ella, pero ya veremos qué ocurre, concluyó. AUC SUBTITULO